Noticiero Telenorte 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 El conductor de una motocicleta, quien en presunto estado de ebriedad, perdió el control y cayó de su vehículo. Conducir el estado de ebriedad al parecer fue la causa. Que Marcelino Dávila perdiera el control de su motocicleta y cayera inconsciente por varios minutos en la acera de la escuela Rubén Darío. Esta situación alarmó a los pobladores. Que desde inmediato dieron aviso a las unidades de la Dirección General de Bomberos para que brindaran los primeros auxilios a la víctima. Afortunadamente los golpes fueron leves. Él transitaba en una moto, un marco UEM, color anaranjado, placa S16155. Él venía de oeste a este y se le resbaló aparentemente la moto a él y perdió el equilibrio y se accidentó aquí. ¿Qué golpes presentaban? Bueno, él presentaba lo que son un poli-traumatismo leve, leve, leve. Él no meritaba el traslado. Ahí se valoró con un doctor que trabajaba en el área de ortopedia, el doctor Flores. La jefatura de tránsito también se presentó al lugar y se llevó al conductor de la motocicleta retenido como medida de prevención a un incidente mayor. Para Noticieros Telenorte les informó José Len Solís. Hacemos un nuevo corte a nuestras informaciones. Al regresar tenemos más noticias, por supuesto, a través de Noticieros Telenorte. Noticieros Telenorte.